En primer lugar, muchos de nosotros, incluyendo este servidor que les está hablando, padecemos y sobre todo hemos padecido graves imperfecciones y grandes problemas y dificultades. Entonces, cuando yo veo que Jesús llama a estas personas imperfectas y veo que los está educando y los está transformando, cuando yo veo que Jesús escoge a estos tan rudos y evidentemente tan atrasados en su respuesta, que el mismo Jesús se lo dijo. Una vez Jesús estaba medio poeta y entonces les dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Modo metafórico de expresar, no se dejen contaminar por el lenguaje contagioso, pero inútil, inflado de los fariseos. No se dejen contaminar. Oiga, y los discípulos no le entendieron. Entonces, empiezan a conversar y dicen, seguro que está diciendo eso porque se nos olvidó traer pan. Jesús respiró tres veces, dice la Biblia, respiró profundo y contó hasta diez. Bueno, así no dice exactamente la Biblia, pero parecido. Y después de que contó hasta diez, les dijo, tan torpes sois, tan torpes. Parece que a Jesús, que es Dios infinito, se le acababa la paciencia en ciertos momentos con los discípulos. Pero no los echó. ¿Se da cuenta de ese detalle? Perdía la paciencia y les dijo así, esa palabra así está ahí en la Biblia, torpes. A los discípulos de Maús también les dijo, torpes, torpes. Así se dice, torpes, en griego. Si usted llega, por ejemplo, a su casa y ve que los hijos han estado jugando toda la tarde y no han hecho las tareas, no han hecho los deberes, entonces usted les puede decir, anoetoi. Si es un insulto en griego, es una cosa elegante. Torpes, anoetoi quiere decir eso, sin seso, sin cera. Eso es lo que quiere decir, sin cabeza, sin luz, sin entendimiento. Y Jesús les dijo eso a los discípulos que iban camino de Maús. Ustedes, aparte de llevar sombrero, ¿para qué más usan la cabeza? Jesús era duro. Era duro, es reaccione. Usted además de cambiarse el peinado y echarse harta gel, ¿para qué usa la cabeza? Todo eso decía Jesús. Pero no los desechó, no los desechó. Los educó. Les explicó las escrituras. Los llamó a conversión. Con una paciencia enorme. Jesús fue trayendo el fuego del cielo, para que esos corazones ardieran con la palabra. Y eso, a mí, me da una inmensa esperanza. Me da una inmensa esperanza ver a Jesús, que por una parte es claro, en la denuncia. Ustedes son unos torpes. Pero, por otro lado, después del regaño, con qué cariño, con qué humildad, y con qué renovada paciencia, les va explicando las escrituras. Y nos dice San Lucas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él en la ley y los profetas. O sea, que esa fue una homilía larga. Para los que se quejan de que a veces las predicaciones son largas. Esa predicación de Jesús fue larga. Jesús les puso a explicarles con calma. Y a medida que les iba abriendo la mente, y a medida que iba abriendo el sentido de las escrituras, ellos sentían que el corazón se les llenaba de fuego. ¿No ardían nuestros corazones cuando nos explicaban las escrituras? Entonces, la pregunta era esta. ¿Por qué teniendo tanto para escoger, Jesús escogió gente tan ruda, tan ignorante, y llena de tantos defectos? Y yo me atrevo a decir, ¿por qué Jesús sigue escogiendo en más de una ocasión, personas rudas, imperfectas, personas que nos decepcionan? Porque eso no se puede negar. Y una de las razones es, porque a través de tantísimas imperfecciones, Jesús nos está dando esperanza a todos. Esto no me lo invento yo, mis hermanos. Esto está en el capítulo primero, de la primera carta a Timoteo, donde ustedes pueden leer. He ahí el testimonio del apóstol San Pablo. ¿Qué nos dice San Pablo? Dice, Dios ha querido mostrar la abundancia de su misericordia en mí, que soy el primero de los pecadores. Una frase parecida tiene San Francisco de Asís. Le preguntaba a uno de los hermanos de comunidad, ¿Por qué Dios te da tantas cosas? Porque es evidente que Francisco estaba lleno de carismas, y estaban los estigmas, y las profecías, y las alabanzas, y los milagros, y la contemplación, las visiones. Francisco recibió tanto, pero tanto, del amor de Dios. Y entonces, yo no sé si habría incluso un poquito de envidia, en un hermano de comunidad, que le dice, ¿Pero por qué Dios te da tanto a ti? Y entonces Francisco respondió, ¿Por qué no encontró uno peor? Porque, mostrando la bondad suya conmigo, le da esperanza a todos. Entonces, ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, que a través de las expresiones de su misericordia, nosotros todos recibimos, también esperanza. Eso no significa que tengamos que, llamar bien al mal, o que tengamos que aprobar lo que está mal en la iglesia. Lo mismo que hizo Jesús, tenemos que hacer nosotros, llamar las cosas por su nombre. Y cuando es necesario decirle a una persona, que es torpe, o decirle a una persona que está llevando una vida de fachada, eso se llama hipocresía, el valor, la valentía de Cristo, tiene que acompañarnos. Yo no estoy llamando aquí a que seamos cómplices de los muchos pecados que aparecen en la iglesia. Estoy llamando aquí, para que después de llamar las cosas por su nombre, y después de buscar que haya verdadero orden en la iglesia, sin embargo, todos tenemos que encontrar esperanza, en el hecho de que Él haya llamado gente tan imperfecta. La segunda parte de la respuesta es esta. Jesucristo, hubiera podido llamar gente aparentemente más perfecta. Más perfecta. Aparentemente. Pero es que, ¿sabes una cosa? Muchas veces las personas que consideramos más perfectas, son simplemente las personas que saben esconder mejor sus pecados. Es muy fácil ver el pecado de la prostituta, es muy fácil ver el pecado del publicano, pero Jesús soltó esta frase extraña, que uno podría considerar una bofetada a la sociedad de aquel tiempo. Jesús dijo, publicanos, es decir, los que cobraban impuestos para el imperio romano, y por lo tanto eran enemigos públicos, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que no importa cometer pecado y ser publicano y cobrar impuestos para el enemigo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que no importa el ejercicio de la prostitución o que eso no es grave. Por supuesto que ese no es el sentido de las palabras de Cristo. Lo que Cristo estaba diciendo era que los pecados que son más visibles, los pecados que son, por decirlo de alguna manera, públicos, son pecados fáciles de reconocer, y en la medida en que son fáciles de reconocer, es más fácil que la persona entre por el camino del arrepentimiento. En cambio, lo más difícil muchas veces en la iglesia es lo que se llama la conversión de los buenos. ¡Ay, qué difícil es la conversión de los buenos! Porque los buenos no saben de qué convertirse. Los buenos son los que van a confesarse una vez al año y dicen, Padre, yo realmente no tengo de qué confesarme. Yo no, no, o sea, así propiamente que tenga pecados, yo pecados no tengo. Yo vengo aquí un poco porque lo vi desocupado y me dio pesar. Es muy difícil, porque ¿sabes qué les sucede a los que se creen buenos? Creen que Dios está en deuda con ellos, y creen que ya hicieron muchísimo. Entonces yo conozco unos cuantos líderes de la evangelización, entre los cuales aprecio a mi querido amigo aquí presente. Pero ya no le den más aplausos, por favor. Y cuando uno trabaja en la evangelización, y esto se los puede confirmar el Padre Pedro, cuando uno trabaja en la evangelización, uno necesita gente que como se dice meta el hombro, gente que se comprometa, gente que se ponga la camiseta, gente que trabaje. Y ¿sabe qué he encontrado yo? Luego nos cuentas tu experiencia, Padre. Pero ¿sabe qué he encontrado yo? Que la gente que se cree buena nunca tiene tiempo. La gente que se cree buena ya cree que está haciendo mucho. La gente que se cree buena nunca ayuda. Esos no ayudan, ellos no tienen que ayudar en nada, nada, porque ya hicieron muchísimo. En cambio, muchas veces las personas que todo el mundo despreciaba, y las personas que la gente decía, este no sirve para nada, esos cuando se convierten son los que más trabajan. Y muchas veces, ¿sabe qué sucede? Que de esos que se convierten, entre esos que se convierten, suelen estar unos cuantos de los que la gente decía, jóvenes problemáticos. ¡Qué hermosura la que hace Dios! Cuando toma el corazón de uno de esos muchachos o muchachas, que quizás se sentía tentado del licor, de las drogas, del sexo fácil e irresponsable, de la pereza, del vandalismo, de tantas cosas que hoy el mundo atrae. Y quizás algunos de estos muchachos o muchachas, que están trabajando en el ejército de Jesús, ahí dice, Jesus Army, wow, that's amazing. ¿Sí ve cómo se aplauden entre ellos, no? Estos muchachos, seguramente algunos de esos muchachos, han conocido lo que significa perder tiempo, o han probado algunas cosas, que les hicieron daño. Pero yo estoy convencido, de que cuando uno de esos jóvenes, se encuentra con Jesucristo, es capaz de darle un sí rotundo a Jesús, y es capaz de decirle, tú serás lo primero en mi vida. Lo primero en mi vida, Señor. Por eso, claro, uno dice, ¿por qué Jesús escogió gente tan imperfecta? Ha debido escoger a los mejorcitos. Pero es que los mejorcitos, estaban siempre muy ocupados. Los mejorcitos siempre están muy ocupados, y no se comprometen a fondo. Y la Biblia nos cuenta el testimonio, de dos personas, que tenían muy buena fama, y eran discípulos de Jesús, pero a escondidas. ¿Por qué? Porque eran de los buenecitos. ¿Cuáles son esas dos personas? Nicodemo y José de Arimatea. Eran discípulos de Jesús, pero eran discípulos a escondidas, porque tenían mucho que perder. En cambio, María Magdalena ya lo había perdido todo. María Magdalena era como un saco de basura, caminando por la calle. Ella que lo había perdido todo. Cuando se encuentra con Jesús, cuando se encuentra con el amor de Cristo, cuando sale esa fuerza oscura, de lo profundo del corazón de ella, por el ímpetu de la palabra poderosa del Mesías. Cuando Jesús con su poder expulsa a Satanás del corazón y de la vida de María Magdalena, cuando ella empieza a recuperar su vida, ella entiende que no tiene otra vida, sino solamente para servir a Jesucristo. Esa es la maravilla de la persona que se convierte, que esa persona sí llega a descubrir, que todo, todo lo que tiene, se lo debe a Jesús. Y por eso, si ustedes quieren que camine la evangelización en la parroquia de la Inmaculada Concepción, Arquidiosas y es de San Luis Potosí, si ustedes quieren que la evangelización camine aquí, solo hay un camino que yo les puedo recomendar, queridos caminantes, y ese camino es el camino de la conversión. Predicar la conversión, vivir la conversión, gozarse en la gracia de Jesús, y poder decir, todo lo que soy, todo, todo se lo debo a Él. Aquellos, que sienten en su corazón, que sus vidas han cambiado radicalmente, por la persona de Jesús. Aquellos que somos como María Magdalena. Aquellos que hemos descubierto, que nuestra vida sin Cristo, no tendría ningún sentido. Esos son los que de una manera u otra, nos sentimos ya obligados. Pero obligados por la fuerza del amor, no por otra coacción. Obligados a evangelizar. Y eso es bellísimo. Cuando mi vida empezó a cambiar, a la edad de los 17, 18 años, empezó a cambiar un proceso de conversión maravilloso, que solo se le debe a Jesús. Yo empecé a asistir a un grupo de oración, allá en mi parroquia. Parroquia también, con nombre Mariano, la parroquia de la Anunciación en Bogotá. Y mi corazón era duro, porque yo me creía bueno, y me creía muy inteligente. Yo estudiaba ciencia, yo estudiaba física pura, en la Universidad Nacional de Colombia. Y me iba muy bien, era estudiante destacado. Creía que tenía el mundo en mis manos. La arrogancia, la vanidad, la superficialidad, la pereza, el frío espiritual, se habían adueñado a un tiempo de mi corazón. Pero gracias a la insinuación de uno de mis hermanos, empecé a asistir a un grupo de oración. Y mi corazón, sin embargo, seguía frío. Pero gracias a la oración, gracias al poder de la alabanza, y yo por eso le creo mucho al poder de la alabanza, gracias a la oración, y gracias a la alabanza, ese témpano de hielo muerto, que era mi corazón, empezó a cambiar, hermanos. Y un día, sentí algo que era extraño, sentí que brotaban lágrimas de mis ojos, por una canción que en ese momento era muy conocida y muy popular. Y yo no sé si eso se cantó o se canta por aquí. La canción dice más o menos así. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Oiga, y cantando eso, yo empecé a sentir que salían lágrimas de mis ojos, y como le ha sucedido a muchas personas, también yo me sentí tonto, yo decía, pero qué hago yo llorando aquí, qué es lo que pasa con esto. Pero esas lágrimas eran la expresión del sentimiento más profundo de mi corazón. Yo descubrí en ese momento que me debía a Jesucristo, descubrí en ese momento que solamente el que se entrega a Jesucristo tiene un sentido pleno en la vida. Por eso, mis hermanos, y vamos cerrando el capítulo sobre la adorable persona de Jesucristo. Fíjate, la conversión de los buenos es de lo más necesario, pero de lo más difícil. Porque el bueno siempre cree que Dios le debe y que la iglesia le debe. Y yo me imagino que el padre Pedro y el padre Colón habrán tenido la misma experiencia que yo he tenido como sacerdote. Que hay gente que lo mira a uno con cara de, agradezca que le voy a su misa. O sea, uno le sale a deber a la gente. Agradezca que le voy a su misa. Pero no me pida más, no, no me pida más. Mientras tanto, el que está lleno de Jesús, el que está lleno del Espíritu Santo, el que sabe que todo lo que tiene lo ha recibido como regalo, siempre siente que está dando poco y siempre quisiera dar más. El que verdaderamente es como María Magdalena, porque somos muchos los que somos como María Magdalena. El que es como María Magdalena sabe, mi vida no tenía sentido y ahora todo lo que soy, todo, todo se lo debo a él. Porque si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Y sentir eso, mis hermanos, es sentir que nada es suficiente. Y por eso yo sigo desde lejos, desde unos cuantos miles de kilómetros, yo sigo las noticias de la Inmaculada Concepción, Arquidiócesis de San Luis Potosí. Y yo voy viendo cómo va caminando esta comunidad y oro por esta comunidad. Yo no empecé a orar anoche que llegué a México. Yo oro por esta comunidad y le pido a Dios que aquí florezca su obra. Y yo soy consciente que aquí se van haciendo estas obras, estos jueves eucarísticos, estos jueves de adoración. Y yo sé que los días martes ya hay gente que se está reuniendo en torno a la hermosa figura de María. ¿Quiénes han asistido a los martes aquí de la Virgen? ¿Quiénes han asistido? Hay muchos que todavía no, pero ya algunos empiezan. Y la gente, yo creo que ya mira al Padre Columna, mira al Padre Pedro y dice, ¿ahora qué se le irá a ocurrir a esta gente? ¿Ahora con qué van a salir? Y yo hago esta pregunta. ¿Por qué? Tendrán sus defectos también. Yo no los estoy canonizando, ¿no? Pero ¿por qué estos verdaderos pastores? ¿Por qué? Se están siempre como inventando otra cosa. A ver qué hacemos con la música, qué hacemos con los jóvenes, qué hacemos con las familias, ¿qué hacemos con esa presencia bendita de María que tiene que convocarnos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué eso? Porque el que está lleno de gratitud hacia Dios no sabe actuar de otra manera. En cambio, la gente buena siempre está diciendo, ay, pero que no me vayan a dañar, por favor, no me vayan a dañar mi domingo, por favor. Mire, ya es bastante cosa con que yo le vaya a su misa. Yo ya le fui a su misa, pero por favor, resuma Padre, resuma, que es que resuma. Entonces, ¿qué pasa? Que el que tiene una experiencia de conversión, el que tiene la experiencia de que nuestro Dios es un Dios que ama sin límites, el que tiene esa experiencia, lo que siente es más apetito y más hambre de Dios. Y siente más ganas de servir. Y siente más ganas de evangelizar. Esto es respondiendo a la pregunta, ¿por qué Jesús buscó unos discípulos tan rudos, imperfectos y pecadores? Respuesta. Primero, porque así nos daba esperanza a todos los demás que solemos ser rudos, imperfectos y pecadores. Segundo, segunda parte de la respuesta, porque muchas veces la gente buena, la que no encuentra que convertirse, siempre está en una actitud mezquina de darle a Dios el mínimo y que Dios me agradezca. Mientras que hay gente que no haya cómo darle gracias a Dios, gracias, gracias Señor. Hay otros que en cambio le dicen a Dios, ¿qué pasa? Que no agradece. Por eso Jesús escogió a esos imperfectos. Pero aquí llegamos a un punto culminante, mis hermanos. Efesios, carta a los Efesios. Usted busque la cita precisa, no se la voy a dar, porque es bueno que usted manipule, que usted busque, allá en Crocebublias. Solo le digo que está en la carta a los Efesios, un texto inmortal del apóstol San Pablo que dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hay que encontrar ese texto. Yo espero que usted sienta una inquietud tan profunda de encontrar ese texto, que si son las once de la noche y no lo ha encontrado, todavía sigue buscando. Hasta que encuentre dónde está ese texto. Carta a los Efesios. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. es decir, Cristo quería no solamente reflejar la bondad y el poder de Dios, sino que cada uno de nosotros se convirtiera en reflejo de ese mismo amor. Cristo no solamente es la expresión más pura y más bella del amor divino, sino que quiere que cada uno de sus discípulos sea también eso. y esa es la iglesia que Cristo quiere. Pero de aquí tenemos que sacar tres consecuencias. Primera, lo que nos dijo el Papa Francisco, no se puede amar a Cristo sin amar a la iglesia. No se puede. San Pablo nos dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. No puedes ofender el cuerpo de Cristo sin lastimar a Cristo. San Pablo nos dice que Cristo es el esposo y que la iglesia es la esposa. Yo no concibo un matrimonio que esté en buenos términos, por supuesto, como Cristo que es absolutamente fiel. Yo no concibo un matrimonio en el que yo me siente hablar con el esposo y le diga oiga, pero esa esposa suya si es una porquería, ¿no? Yo creo que lo primero que hace esa persona es reacomodarme la cara. Redistribuir se llama redistribución facial. ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a hablar así? ¿Cómo se le ocurre? Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Lo dice el apóstol San Pablo. Dice gran misterio es la unión entre el hombre y la mujer y yo lo refiero a Cristo y la iglesia. Entonces date cuenta no se puede no se puede lastimar la iglesia no se puede la iglesia está unida a Cristo y te doy la tercera razón todo el propósito todo el propósito de la misión de Jesucristo Él lo resume Él lo resume con estas palabras reunir a los hijos de Dios dispersos eso aparece en el Evangelio según San Juan no son palabras directamente de Cristo es una reflexión que hace el evangelista pero refiriéndose a la pasión del Señor murió Cristo para reunir a los hijos de Dios dispersos para que hubiera un solo rebaño Cristo no quiere una colección de ovejas Cristo quiere un rebaño Cristo no quiere un bulto de ladrillos Cristo quiere una construcción que se levante y nosotros somos piedras vivas de la iglesia nos dice el apóstol San Pedro Cristo no quiere una colección de ladrillos quiere un edificio Cristo no quiere una colección de ovejas Cristo quiere un rebaño Cristo quiere que exista la iglesia sobre esta piedra la fe de Pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia no se puede atacar la iglesia sin atacar la intención de Cristo no se puede y así llegamos a la tercera y última parte en contra de los que decían este tipo no va a acabar nunca llegamos a la tercera y última parte entonces que tenemos que hacer nosotros frente a las evidentes imperfecciones de la iglesia que tenemos que hacer pues la primera respuesta es que tenemos que orar esa es la primera respuesta porque la renovación de la iglesia siempre viene siempre viene desde adentro la manera de tener sacerdotes santos es rodearlos de oración rodearlos de oración yo hace años estoy convencido que cualquier cosa buena que pueda salir de mí no viene de mí porque yo sé que yo soy un pecador cualquier cosa buena que pueda salir de este servidor de ustedes se debe únicamente a la misericordia de Dios y a tanta gente que ora por mí incluso he sabido de algunas personas aquí que ya desde la pasada ocasión que pude venir cuando renové mi bautismo ya desde esa ocasión aquí hay gente que está orando por este servidor yo se los agradezco ustedes creen que cuando el Papa Francisco le anda diciendo a todo el mundo ore por mí ore por mí usted cree que eso es cortesía no es que uno se da cuenta si yo que soy que un sacerdote uno se da cuenta de eso mucho más un obispo mucho más el obispo de Roma mucho más entonces es evidente que tenemos que orar pero muchísimo por nuestra iglesia por nuestros sacerdotes por los seminaristas por los obispos no solamente para que no se equivoquen sino para que tengan el vigor el poder del espíritu me gusta tanto lo que dice la sagrada escritura sobre un hombre llamado Esteban el primer mártir sabe lo que dice hechos de los apóstoles sobre Esteban dice nadie podía resistir la sabiduría de Esteban Dios le dio una palabra que nadie la podía resistir era impresionante pero no era elocuencia únicamente no es que tenía tres posgrados la grandeza de Esteban era poder del espíritu y para matarlo sabe que tuvieron que hacer tuvieron que taparse los oídos para matarlo que drama eso porque sabían que si lo oían les ganaba él como sería el poder de la palabra este señor si lo oían les ganaba entonces tuvieron que taparse los oídos y empezar a tirarle piedra para matarlo tanto era el poder que tenía él en el espíritu por eso mis hermanos necesitamos que nuestros pastores se llenen de ese espíritu santo necesitamos sacerdotes ungidos con el poder del espíritu clamen ese poder del espíritu ese poder del espíritu también significa humildad y significa arrepentimiento ustedes lo mismo que yo han visto la foto del Papa Francisco arrodillado confesándose quien ha visto la foto si la han visto varios Papa Francisco se arrodilla y pide perdón por sus pecados cuando usted ora por el sacerdote usted ora para que el sacerdote se convierta de sus pecados usted tiene que orar para que ese sacerdote se sienta incómodo con su pecado usted puede por ejemplo hacer esta oración señor dañale el sueño yo los autorizo hoy como si yo tuviera que dar autorización yo los autorizo hoy queridos fieles los autorizo a que oren con las siguientes palabras señor al sacerdote pecador dañale el sueño si eso no basta dañale la digestión claro es que necesitamos que se despierten las conciencias pero eso hay que pedirlo desde dentro y la oración es poderosa y es lo primero que tenemos que hacer esa tiene que ser nuestra actitud en segundo lugar nosotros no vamos a ocultar los pecados de los sacerdotes pero tampoco los vamos a estar repitiendo la mejor manera de tratar el pecado de un sacerdote es tratar es la manera como un papá o como una mamá trata el pecado de sus hijos o la herida de su hijo o el fracaso de su hijo los papás no niegan si un papá por ejemplo se da cuenta que un hijo hubo que meterlo a la cárcel y hay sacerdotes que ha tocado meter a la cárcel si un papá se da cuenta que su hijo tocó meterlo a la cárcel el papá no llama a sus amigos a decirle si vio lo que hizo la porquería dijo la joyita dijo que tengo yo no no haces entonces nosotros no vamos a negar los pecados de la iglesia pero tampoco los vamos a estar repitiendo mucho menos los vamos a estar agrandando y cuando una persona parezca tener fundamento para contarnos algo sobre los pecados o problemas de un sacerdote nuestra respuesta tiene que ser que se encargue la justicia en lo que tiene que ver con este mundo y que se encargue la iglesia en lo que tiene que ver con su oficio tú y yo oremos punto no vamos a negar no vamos a ocultar no vamos a tapar nada pero es necesario es necesario que no le demos alas al enemigo usted sabe que dijimos el demonio odia a todo ser humano simplemente por ser imagen de Dios si ese ser humano está bautizado lo odia bastante más y si ese ser humano está bautizado y ha comulgado o sea que ya es sagrario de Jesús lo odia más y si esa persona está bautizada y ha comulgado y ha recibido la confirmación y ha recibido la ordenación sacerdotal ustedes no se imaginan el volumen de odio que el demonio tiene contra el sacerdote eso no justifica los pecados de los sacerdotes pero si nos invita a no ser aliados de Satanás no sean aliados de Satanás en la difusión de los pecados de los sacerdotes lo que haya que decir a quien haya que decirlo se dice lo demás que quede en el silencio y que quede en la oración tercer y último punto sobre el trato de las enfermedades de la iglesia observemos que en esto como en tantas otras cosas mis hermanos la mejor estrategia es la prevención y cual es la mejor prevención no solamente la oración que hacemos por los sacerdotes sino la sana amistad con los sacerdotes mi experiencia es que el sacerdote recibe inmenso bien especialmente de la amistad con las familias cada familia que como familia adopta a un sacerdote cada familia que como familia le expresa una amistad limpia y sincera al sacerdote está ayudando a prevenir problemas porque mi experiencia es que lo mismo ustedes queridos laicos como nosotros sacerdotes cometemos los peores errores cuando sentimos que la soledad nos agobia y es muy fácil para el sacerdote sentirse solo especialmente si siente que todo el mundo lo juzga y eso lo vivimos muchos sacerdotes porque usted sabe que todo lo que el sacerdote haga es sospechoso si abraza porque abraza si no abraza que tipo tan arrogante si habla mucho es muy superficial si habla poco muy presumido si pide mucho dinero se lo está robando si no pide dinero no hace nada por la parroquia ser sacerdote no es fácil no es fácil entonces es muy fácil para el sacerdote aislarse y el aislamiento es muy mala idea porque el aislamiento lleva a los principales pecados tanto en ustedes como en nosotros por eso la caridad sincera la amistad limpia el trato alegre especialmente de familia ayuda mucho al sacerdote las comunidades y grupos en las parroquias tienen también ese deber de rodear al sacerdote y en un momento dado entra también la corrección fraterna lo que he dicho en privado muchas veces me permito repetirlo ahora aquí la mejor manera de hacer corrección fraterna al sacerdote después de hacer suficiente oración y si es posible algo de ayuno y penitencia por esa intención es que se acerquen varias personas hombres y mujeres le hablen con discreción en el lugar apropiado y de una manera clara sobre lo que puede estar sucediendo no dejen que los sacerdotes se hundan pero tampoco es buena idea guiarse únicamente por un criterio completamente aislado es buena la corrección fraterna es buena la corrección fraterna la necesita el sacerdote como la necesita todo fiel cristiano estas son apenas algunas sugerencias para que podamos amar más a la iglesia pero no se nos olvide que la iglesia se empieza a edificar como ya lo decía el futuro beato Pablo VI la iglesia se empieza a edificar desde la familia ahí se empieza a amar a la iglesia enseñen a sus hijos desde pequeños bueno hijos por ejemplo en lugares donde se reza el rosario cada día ojalá fuera cada día o por lo menos una vez a la semana bueno vamos a ofrecer este misterio del rosario por los sacerdotes por sus necesidades para que Dios los proteja para que Dios los ayuda eso va calando eso va quedando en los niños y en las niñas y hay que acostumbrarse a que eso suceda con estas sugerencias mis hermanos queremos aprender a querer más a nuestra iglesia porque si es muy triste ver caer a un sacerdote también hay una alegría muy grande en ver que a pesar de los defectos que sin duda tenemos también nuestra vida tiene que llegar a conversión sean ustedes con su oración sobre todo y con su amistad limpia y generosa sean ustedes buenos samaritanos que ayudan a levantar también a ese que está caído pidamos al Señor por esta intención y pidamos que se renueve en nosotros el amor a la iglesia pongámonos de pies por favor ven Espíritu Santo de Dios ven sobre nosotros ven sobre esta asamblea ven Espíritu Santo que diste origen a la iglesia ven Espíritu Santo que nos enseñas el verdadero amor a Dios y el verdadero amor al prójimo ven Espíritu Santo que llenaste de santidad la mirada las manos las palabras y sobre todo los afectos del corazón de Cristo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven a renovarnos ven Espíritu Santo ven a transformarnos ven Espíritu Santo ven a hacer tu obra en nosotros ven Espíritu Santo y convierte esta preciosa comunidad parroquial en el epicentro vigoroso de misión y de amor a la iglesia haz que en unión con nuestros legítimos pastores especialmente con el señor arzobispo y con nuestros sacerdotes aliados y amigos haz que desde aquí con vigor salgamos a predicar la buena noticia hoy entendemos Espíritu Santo que la solución no puede ser irse a otra parte allá en el siglo XVI Martín Lutero y sus secuaces iniciaron una división profunda en el cuerpo de Cristo la llamada reforma protestante ese triste experimento subsiste hasta el día de hoy y los que supuestamente iban a ser más fieles a la escritura son los que hoy vemos que traicionan con mayor empeño y con mayor constancia los mismos mandamientos que supuestamente iban a proteger cada vez se alejan más y más y más del evangelio aquellos que supuestamente se iban a quedar con la sola escritura no la solución no es irse la solución no es traicionar la solución es renovar cada corazón la solución es renovarnos en el espíritu la solución es orar con mal vigor la solución es unirnos en amor unirnos en amor jesús hemos escuchado una promesa maravillosa en la escritura os daré pastores según mi corazón hoy venimos a reclamarte esa promesa señor jesucristo hoy venimos a reclamarte esa promesa papá dios danos pastores según tu corazón esos son los que necesitamos pastores según tu corazón señor y para eso necesitamos también nuevas y más generosas vocaciones señor necesitamos vocaciones renovadas en el amor necesitamos jóvenes hombres y mujeres que con renovado impulso quieran servir a jesús que quieran servir a dios con toda su alma y que no tengan miedo de decir soy miembro vivo de la iglesia ah tu iglesia es miserable y es pecadora mi iglesia tiene llagas como las tiene el cuerpo de cristo pero esas llagas ungidas por el poder del espíritu serán expresión de su bondad y no de fracaso si señor ven con tu amor ven llena de tu amor señor esta asamblea ven llena llena con el poder de tu espíritu esta asamblea bendice bendice las familias aquellos que están especialmente tristes o que pueden estar confundidos por las malas noticias que escuchamos sobre la iglesia aquellos que están especialmente decepcionados reciban hoy bálsamo del espíritu que sane sus heridas y también una cura para su arrogancia porque que fácil que es juzgar y que difícil que es ayudar a construir ven señor ven con el poder de tu espíritu haz que seamos uno en torno a tu corazón ven ven señor ven con tu gracia ven con tu poder ven con tu poder ven Espíritu Santo ven llévanos Señor ven ven Espíritu Santo ven llévanos ven sed nos Señor ven Espíritu ven Espíritu ven llévanos Señor ven a ver todos ven Espíritu Santo ven llévanos ven llévanos ven llévanos llévanos Señor a ver a ver repitamos una vez más ese por favor ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven llévanos Señor ven Espíritu Santo ven llévanos ven ven Llévanos Señor amen Amén amén он Amén 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 amén